Bueno, retomando la idea, les comentaba que en esta zona se crea una zona importante de liquidez. ¿Y liquidez de qué? Liquidez de oferta. Es por ello que luego vemos cuando un montón de semanas después, casi un año después, vuelve el precio a visitar la zona donde la mayoría de las personas o una buena cantidad de personas quedó atrapada. ¿Cuál es la reacción del precio? La reacción del precio no es tan inmediata, pero sí tiene un rechazo importante porque ahí había mucha gente atrapada. Entonces, ¿qué es lo natural? Que la mayoría de las personas cuando ven un bounce de esta envergadura, ¿verdad? Están haciendo un 260% aproximadamente, casi 300%. Su reacción va a ser, esto va a durar mucho más tiempo para subir hasta donde yo pude haber entrado o ya estoy en break even, ¿qué voy a hacer? Entonces, es natural que el precio cuando requisite zonas de oferta y zonas de demanda tenga las reacciones que tiene. Entonces, esto se los comentaba para mostrarles acá cuál fue la reacción de esta zona. Bueno, en esta zona no tuvimos prácticamente reacción para lo que pudo haber pasado porque también era una zona horizontal. Sí, tenemos claramente una resistencia histórica, pero no tuvo un rechazo importante porque en este primer intento no llegó, que fue uno de los puntos donde se creó la suerte de canal de acumulación en la que estuvimos dentro casi un año aproximadamente. Y, ¿qué estamos esperando? Por lo menos que estoy esperando yo. Aquí existen unas zonas vivas sin probar de supply, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo pudiera intentar hacer con IOS? Particularmente en su par USBT. ¿O qué me gustaría ver? A mí, personalmente, me gustaría ver un rechazo y un testeo a la zona de demanda que se creó en el flip de la resistencia a soporte. Más o menos algo como esto. Bueno, no creo que esto dure tanto. Vamos a hacerlo más corto. Algo como esto. Esto es lo que me gustaría que pasara. Y obviamente, cuando rescatemos esta zona y la adoptemos como soporte, que tengamos la posibilidad o que tenga la suficiente fuerza para holdearla y no hacer un doble techo que nos mande otra vez al infinito y más allá. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Esta zona de liquidez se tosteó y no tuvo reacción. Bueno, no es que no tuvo reacción. Hubo una ruptura clara y siguió en continuación, pero tiene su reproceso. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando acá? Esto es un flip de resistencia a soporte. O podría ser un flip de resistencia a soporte. Adicionalmente, tenemos esta línea de tendencia alcista, ¿verdad? Sería genial que esto pasara más o menos así. Vamos a poner un poquito acá. Ok. Esto es más o menos lo que yo estaba esperando. Un retroceso más o menos a la zona de los 4.95. Comparar allí. Obviamente, yo no dejaría una orden. Yo dejaría la oportunidad a ver en el momento qué es lo que está haciendo. Recuerden que estos son velas de una semana. Aquí tenemos la posibilidad de ver un poquito mejor. Ok. Vamos a ver. Ok. Aquí es una buena entrada. 4.9. 4.9. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. El flip a la zona y este es la primera, por lo menos, zona. Para ver. Zona de demanda importante que veo. Zona de demanda importante que veo. Ni zona ideal sería la visita a los 4.93. Acá. Esta es la apuesta que yo tengo, por decirlo de alguna manera. No me gusta decir la palabra apuesta cuando estamos hablando del trading, pero digamos que es la estimación que más me haría sentir cómodo para entrar en esa moneda. Ah, Juan, ya te muestro. vamos a hacer un par de monedas o vamos a mostrar de una vez que creo que estás en horario de trabajo me parece entonces para efectos de IOS le voy a dejar una alarma en 4.95 4.95 posibles horas de compra UST swing si vamos a ver que pasa allí vamos a ver como están las bandas aquí va a haber por lo menos un rebote y un rebote pudiéramos estar hablando más o menos un 30% si hasta acá arriba hasta la zona de oferta es un 30% entonces así nos de solamente un rebote es muy buena zona y vemos como el BTC ahorita me parece que ya vamos por los 55 algo así creo que vi en el teléfono 55.600 entonces no sería descabellado verdad que veamos un drop un poquito más más importante considerando que pudiéramos estar buscando o cerrar el gap que quedó abierto en el CME entonces vamos a dejarlo acá vamos a dejarlo acá con IOS vamos a pasar para la otra tenemos DOT ahora voy a aprovechar a DOT para poder mostrarles cómo hacer para mostrarles cómo hacer el gráfico de barra es sencillo para los que no lo dominan todavía es una herramienta menamente gráfica pero que sirve bastante o por lo menos a mí me sirve bastante para hacer estimaciones y hacerle seguimiento a lo que yo estoy esperando hay veces que dejamos simplemente rayas marcas circulitos y luego analizamos 70 monedas y no recordamos qué era lo que estábamos buscando para cada uno de los trades por eso es que usualmente yo dejo dejo o estimaciones en velas o en barras o lo dejo con o lo dejo con con las líneas esta línea es como la deje de la anterior porque aquí es un quiebre de la línea tendencia mira ok qué pasa aquí en los 36 para 2 voy a quitar esto un momento qué pasa aquí en los 36 para 2 esta zona donde estamos entrando tenemos una confluencia ¿verdad? de zonas entre wrong base wrong base wrong base wrong drop y en este drop vamos a visitar la primera zona ¿verdad? de interés en cuestión de demandas que coincide con una zona de soporte horizontal que coincide con la media interna de las bandas de Bollinger que fungeo sirve como soporte dinámico primer testeo en el daily al soporte dinámico entonces ¿qué puedo ver acá en en dot? a mí me gustaría sinceramente comprarlo un poquito más abajo pero no descarto la zona que estamos visitando por lo tanto voy a dejarle una alarma pero sí me gustaría que este trade no no dejarle un stop loss muy alejado prefiero arriesgar poco e intentar agarrarlo más o menos por acá que el stop sea cortico por debajo de esta línea de tendencia 16 16 del 10 1.6 del 5 puede ser del 5% del capital que hacen ahí o 10 yo lo yo lo un poquito un poquito más apretado depende también de lo que están buscando que eso se me pasó pasó preguntarle más o menos en qué para qué tipo de entradas están buscando el análisis si es para swing pueden aprovecharse de un stop un poquito más lejano aquí sería mi primer cobro si estamos hablando de un escalbo un intraday segundo cobro en esta otra zona que coincide con la resistencia más reciente este cobro este primer cobro parcial lo haría por la zona de oferta que se generó acá y la resistencia horizontal que tenemos ¿sí? por eso esto se trata de conseguir confluencias que te permitan tener un análisis un poquito más completo no siempre vas a tener la razón evidentemente por eso se llaman estimaciones pero ayuda bastante que este tengamos en cuenta un montón de factores antes de entrar en un trade porque después que entramos en el trade está el otro trabajo que es gestionarlo pero es mucho más sencillo gestionar un trade donde entramos en donde nos sentimos cómodos en el momento que nos sentimos cómodos y cuando cumple ciertos parámetros que nosotros fijamos a entrar al garete a ver a lo primero que pase y este luego tener que gestionar con un poquito más de precisión estar más tener una posición un poquito más descomprometida entonces vamos a hacerlo vamos a jugarlo esto lo vamos a jugar safe tranquilamente y sacarle provecho este bounce de rebote puede ser de qué 15% 15% aproximadamente no busquen cobrar en la mecha más alta es mejor cobrar un poquito más abajo pero tener su propio seguro más o menos igualmente si ven acá hay unos tipos poniendo justamente dinero en la jaja sino un poco más abajo esa es mi manera de tradear les recuerdo también que esto es un análisis un poquito más corto porque hay 472 monedas que revisar y y no quiero que se le haga muy extenso para las personas que lo vayan a ver grabado hay otras personas que preguntan a veces preguntan cómo se se mide una línea de tendencia cuál es la manera adecuada de fijar una línea de tendencia el análisis técnico es bastante subjetivo cuando yo veo algo posiblemente ustedes ven otra cosa y eso no quiere decir ni que ustedes estén equivocados ni que yo lo esté entonces qué es cómo se traza o cómo me ha demostrado a mí la experiencia que llevo acá en el mercado que tiene más validez una línea de tendencia mientras más contacto obtenga o sea no es dibujar una línea para que haga lo que yo quiero que pase ni que soporte lo que yo esté viviendo sino ser un poquito justo e imparcial para poder tomar una decisión adecuada recuerden que una vez que ustedes meten plata al mercado al mercado no le importa mucho si tú marcaste o fijaste tu análisis porque quisieras que subiera o porque quisieras que bajara él simplemente va a hacer lo que esté destinado a hacer lo que quiera hacer y nosotros nos preparamos para cualquier escenario y en el escenario que yo quiero jugar para acá para DOT es una entrada aproximadamente por aquí por los 38 como hemos dicho y dejar un stop loss ajustado entonces ¿por qué me gusta DOT? bueno primero porque tiene creo que fue las primeras altcoins que pudieron quitarle el espacio que siempre había tenido XRP como colista detrás de BTC y ET generalmente era el tercero hasta que llegó UCT o SET que le quitó el espacio del tercero pero siempre se mantenía entre los top 5 de capitalización de mercado de presencia etc 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 y DOT a partir de este año que pasó este año que está corriendo le ha dado palo a todo el mundo y ha conseguido lograr cosas bastante importantes de hecho quiero mostrarles una de las razones por la cual estoy echando ojo a las monedas de Binance me parece que DOT no va a servir como ejemplo bueno no tanto pero sí vamos a ver esto se lo había mostrado algunos a la última vez vemos este tipo de vela ¿verdad? esta es la vela donde se enlista a ver un poquito más digerido vamos a ver la chance que él quiera darse cuenta que tiene que mostrar la información ok les voy a mostrar quédense con esta imagen mental con esta hasta acá ¿sí? que seguramente vamos a ver este patrón bastante no necesariamente haciendo siempre o teniendo siempre esta reacción pero van a ver un factor común en los análisis de las monedas nuevas que nos permite adelantarnos este tipo de movimientos vamos a seguir acá para terminar de cerrar vamos a hacer la estimación con las barras para mostrar a Leandro ¿no hermano? no sé si dije bien tu nombre ok es sencillo vamos a buscar quitar esto para no sobrecargar el gráfico ok ¿qué es lo que debemos hacer cuando vamos a utilizar las estimaciones del gráfico de barra las barras fantásticas? primero una vez nosotros hagamos el análisis por ejemplo aquí que estamos buscando aquí nosotros estamos buscando que haga algo como esto ¿verdad? haga algo como esto estamos intentando o estamos estimando que haga algo similar a lo que acabamos de marcar con estas con estas líneas curvas ¿correcto? entonces si eso es más o menos la acción de precio que nosotros estamos o pensamos que estimamos que vaya a suceder entonces vamos a la herramienta que lo vamos a conseguir acá en la parte de los de los indicadores de rango me parece que se llama así esta esta sala de herramientas técnicas y nos vamos acá donde dice patrón de barra ¿qué va a ser el patrón de barra? el patrón de barra te va a copiar la acción de precio que haya tenido BTC ¿verdad? desde un rango que tú definas entonces ¿qué estamos buscando? bajada su recuperación POM DROP ¿verdad? entonces aquí no hay ninguna recuperación aquí hay todo pam 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 esto es un rango bastante definido que teníamos entonces vamos a quitar acá aquí hay recuperación aquí hay bajada recuperación holdeo y POM ¿dónde? marcamos otra vez nuestro indicador tenemos bajada aquí está nuestra acumulación POM ¿sí? copiamos y es exactamente la misma acción de barras que es la que vamos a extrapolar a nuestro análisis yo lo utilizo en amarillo porque si los ponen en los mismos colores de las barras se van a volver locos intentando intentando hacerle seguimiento entonces ya tenemos muy parecido lo que teníamos pensado que iba a ser o la estimación que teníamos ya definida entonces ¿qué nos falta acá? último pedacito de POM y ruptura al alza último pedacito del POM ruptura al alza ya está eso es nuestro más o menos nuestro análisis podemos quitarle estas barras perdón estas líneas curvas para no sobrecargar tanto para que no sea tan agresivo la vista y lo dejamos entonces plasmado ¿dónde vamos a dejar alarma? un poquito por encima de las zonas que nosotros queremos si la estamos buscando ¿en qué? la estamos buscando ¿en quién? 37 ok la estamos buscando entonces 37 vamos a dejar 37.2 para que dé chance 77.3 para que dé chance de que uno salga corriendo la computadora posible entry dot usd vamos a intentar dejar todo esto yo voy a intentar montarlo en el twitter para que ustedes también tengan la posibilidad de hacerle seguimiento a los análisis que se dejan aquí plasmados si alguna pregunta con lo que les acabo de comentar que bueno Mari que bueno esa está en todos los tres envíos una herramienta es una herramienta gratuita listo cualquier duda me lo dejan saber vamos a seguir entonces gracias muchachos por estar acá que se me pasó con todo se me pasó agradecer su presencia vamos a ver que está haciendo Ada honestamente yo estoy acumulando Ada no lo voy a borrar porque yo tampoco lo necesito pero yo estoy acumulando Ada es un gráfico que tenía de hace un ratito ya y un posible triángulo ascendente que está amenazando la ruptura aquí más o menos vamos a ver cómo cierra esa vela de hoy estamos en soporte de bandas también es probable que ahorita recoja un poquito y se mantenga dentro el patrón simplemente para estirar la agonía porque como le encanta hacer eso a esta moneda últimamente ha estado bastante lenta pero es que viene de unos movimientos bastante fuertes entonces no se le puede recriminar recordemos que hace cuestión de nada estamos en los 0.16 0.10 y ahorita ya estamos por encima del dólar entonces no es que bueno me tiene decepcionado la moneda ni mucho menos sino que debemos entender que no todo tiene que subir para siempre y que para precisamente para que se produzcan los movimientos importantes que son los que de verdad nos van a dar dinero son los swing trade para que eso suceda es necesario que las monedas acumulen un poco si estamos si todo sube permanentemente porque sí porque no y por si acaso como hacía por ejemplo DOT llega un punto donde quedan no está completamente paralizada ni mucho menos pero si tiene un rango bastante comprimido que según pasan los días se va comprimiendo un poquito más una de las cosas que no me ha gustado tanto para ser completamente honesto con ustedes es que el volumen no ha venido acompañando esta acumulación más allá de que podemos ver que tiene un volumen promedio ¿verdad? normal también podemos no es menos cierto que los picos de volumen han venido siendo altos más bajos ¿sí? entonces no es algo que sea particularmente algo decisivo como para decirnos mira que va a romper y nos vamos a 0.8 pero definitivamente no es lo más bullish que puede pasar y menos en la formación del patrón que está haciendo que entendemos que es un patrón de continuación alcista entonces es algo de tener en cuenta sin embargo si esto baja a 0.8 0.9 seguramente voy a comprar bastante más porque me parece que tiene bastante potencial además que en las redes es una de las favoritas y eso siempre es bueno cuando bastantes personas están viendo las mismas monedas que nosotros porque le dan fuerza a la acción de compra que ellos tengan el veo como chillón vamos a dejar un poquito más suave para no agotarnos tanto entonces ¿qué estamos esperando acá? a mí sinceramente me parece que aquí ya no hay mucha vida de seguir con a mí más bien me parece que esto va a seguir esto lo que va va a ser es un rango de acumulación ¿verdad? que ahorita estamos muy jóvenes para saberlo o sea muy joven la acción del precio como para poder tener la certeza de que va a ser así pero es una de las posibilidades que está allí abierta me gustaría dejar esta resistencia tan 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 alta pero es que son zonas bueno aquí está la zona de más la de oferta más importante en cuatro horas parece ya haber roto y cerrado por fuera ¿verdad? de la línea de tendencia también como decimos es depende de cómo ustedes tracen la línea pero lo importante es tener en cuenta que no es una línea de precisión es decir no es que si rompe el centavo el dólar coma 17235 no listo ya rompió el 35 ahora sí es verdad que no vamos para abajo sino que todo se trabaja por zonas porque son zonas de liquidez son zonas de soporte son zonas de resistencia entonces buscar la precisión en un número específico para mí siempre ha sido un error y quizás no es lo que más te dé tranquilidad a ti porque entonces vas saliendo entrando saliendo entrando y cada mechazo te puede dejar por fuera de un trade simplemente porque rompió el número exacto que tú tenías pensado entonces intentan trabajar las cosas por zona aquí podemos observar también que la resistencia próxima está por estos lados esto se los digo para aquellos que estén buscando es una jugada un poquito más corta no sé si son scalpers pero aquí está sencillo el trade porque estamos en soporte de un rango un posible rango de acumulación así sea muy cortico no sé quiénes aquí trabajan con con leverage en las alco y sé que hay bastante que lo hacen entonces un trade de 4.22 rr no está absolutamente nada mal ¿verdad? cobrando parcialmente por la zona de los 1.22 aproximadamente puede darle bastante profit para lo que estamos arriesgando quizás estirar un poquito no ahí está bien el top un poquito más pero definitivamente es un trade que veo bastante probable o veo posible que se ejecute recordemos que tenemos el soporte dinámico también de las bandas de Bollinger tanto en el daily y aquí aparenta que la la banda se va a comprimir un poco dándole un soporte dinámico también a la misma zona entonces tendríamos zona horizontal zona de demanda zona de soporte dinámico en daily en cuatro horas etcétera 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 y un montón de etcétera que pudieran darle un poquito más de fuerza a esta zona para seguir su continuación al análisis vamos con Uni ¿qué es esto? Uni tenía tiempo sin ver este análisis no sé ni cuándo lo hice para serle honesto debe haberlo hecho por aquí me imagino yo ok 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 aquí antes de seguir quiero que vean otra vez el mismo patrón o bastante similar al que les mostré de otro ¿ven? primeras velas de del enlistamiento la locura ruptura de línea de tendencia seguramente tuvo sí aumento progresivo del volumen ruptura de la línea de tendencia bajista flip de la zona acumulación y pump entonces no son casos aislados los que están haciendo esta acción del precio por eso me he estado enfocando tanto o estoy enfocando tanto a mi atención a monedas que estén haciendo más o menos este mismo patrón que todavía no hayan hecho esta locura porque aquí en esta locura es donde está la plata y principalmente aquellas monedas que sean y que tengan plataformas de entregas que sean de juego que sean de NFT lo que más está moviendo las redes y por consiguiente más más capital de interés tienen detrás ok bueno aquí está está bonito a ver esta es la zona este es el negocio socio por acá de hecho aquí hay una empieza una línea empieza una zona de demanda importante no la hemos visitado aún y tenemos la línea de tendencia alcista que puede pasar que en el transcurso del día o posiblemente mañana deje una vela que un mechazo tome nuestras entradas si decidimos dejar alguna orden y podemos protegernos con un stop bastante sencillo porque no tenemos muchas bueno aquí tenemos otra zona de demanda pero se puede intentar con un stop bastante cortico ¿verdad? podemos dejarlo por acá nuestra entrada un stop corto por debajo de esta mecha ¿sí? no es un juego de carrito no es gente que esté dispuesta a dejar perder la plata tiene una comunidad fuerte detrás es un token que le dan utilidad entonces no no es descabellado tampoco buscar este trade y no solamente este trade porque este yo se lo estoy mostrando para personas que tengan intenciones de hacer scalp nada más pero si aplicamos el mismo este mismo este mismo set up y lo estiramos hasta aproximadamente el top de la zona del canal intentando hacer algo como esto vean acá top soporte top soporte bueno aquí toco otra vez el top ¿no? soporte top soporte vamos a dejarlo más o menos sobre la pago acá más o menos en la zona aquí la idea es que vayan haciendo cobros parciales no dejar el 100% del trade corriendo hasta el infinito y más allá porque generalmente lo que suele pasar es que la acción del precio o el mercado hace este tipo de cosas que deja un mechazo que puede pasar por dos o tres zonas de cobro y no llega a la zona final y nos deja a todos atrapados o a todos los que quisieron dejar un solo una sola orden de cobro lo puede dejar atrapado un poquito más del tiempo de lo que quiera no sé cuál es mi recomendación hacer un cobro parcial no necesariamente cobrar toda la posición aquí si lo ves que es muy pronto puedes hacer un cobro parcial de un 20% por lo menos de tu posición o si quieres no cobras pero llegado y rescatado de esta zona subes tu stop loss hasta la entrada y dejas correr el trade hasta que te tomes tu take profit o lo holdees a largo plazo si son las intenciones que tú que son tus intenciones con esta moneda honestamente creo que hay maneras más fácil de ganar dinero ahorita no tengo absolutamente nada en contra de UNI pero está como apretado el gráfico por decirlo de alguna manera ¿sí? ¿cómo vamos hasta aquí? vamos por terra vamos a quitar esto está feo una semana ¿no? o sea feo porque está completamente parabólico no por nada más la mitad de esta vela funge como soporte también bueno por esta zona ese soporte se dan cuenta la precisión la sabiduría no me pierdo ¿dónde está? mira algo que me está gustando de esto por lo que hay otro micrófono encendido vamos a ver quién es el que tiene encendido para el favor de bloquear el micrófono yo creo que es la música les molesta la música vamos a dejarlo un poquito ok ¿qué me gusta acá? esto me gusta acá esta zona me gusta bastante ¿por qué? aquí que tenemos zona de demanda importante primer test en la locura que hizo el aumento de el volumen es considerable más allá de que estamos en bajada es normal que baja un poco el volumen a menos que estén cobrando fuertemente que las velas son una locura pero en el caso en este caso se han mantenido más o menos el volumen tanto de las velas alcistas como la que están ahorita esta que está aconteciendo que está bajando le recibí está en sobreventa mostrando ya en canales en rangos naturales pero ok ¿qué me gustaría acá? aquí en los próximos dos días lo que va a pasar con las bandas es esto cuatro o cinco días esto va a ser acá así esto va a ser acá así y la media interna va a ser algo como esto bueno no tan feo porque va a chocar vamos a hacer otra vez algo así va a ser esto es lo que pienso que va a ser las bandas de Bollinger ¿qué sugiere esta acción del precio? esta acción del precio es lo que sugiere un quinto compresión porque el volumen se está retirando porque ya hizo una locura TRX ¿hizo qué? ¿qué porcentaje? ah bueno no hizo tanta lo que pasa es claro no es lo mismo mover TRX con la capitalización que tiene que mover BAKE por ejemplo entonces si más o menos esto es lo que se estima que pueda pasar con las bandas de Bollinger ¿cómo le podemos sacar provecho? porque no es una ciencia exacta ¿no? pero vamos a acompañar entonces el soporte dinámico que nos va a proveer en los próximos cuatro días aproximadamente tres o cuatro días esta zona que vamos a tener el soporte dinámico de la banda de Bollinger en el daily vamos a tener la zona de demanda definida por acá y aparte vamos a tener el primer test a la zona que marcamos que pudiera ser soporte horizontal entonces me parece que también esto es como el 61 Fibonacci ¿no? más o menos bueno también dependiendo de donde lo tomen si lo toman desde el rum completo si más o menos la zona de 61 Fibonacci entonces hay un montón de razones para la que esta zona aguante ahora lo va a hacer va a depender mucho primero de lo que haga Justin Song porque él es el showman que le tira piedras o le da vitaminas a su moneda hay veces no sabe cuál es la reacción o no podemos saber cuál es la reacción que va a tener sus sus comentarios y sus tweets y sus y sus AME y el resto de las cosas que hace ¿verdad? entonces ¿qué podemos hacer? vamos a definir nuestra zona aquí sí voy a dejar una alerta 0.09 0.95 ok posible compra TRX 0.95 para comprar en 0.92 más o menos esto estoy buscando vamos a ver cuál es el desarrollo aquí no podemos profundizar mucho más vamos a hacer rapidito porque de verdad que TRX no es mi moneda favorita y es de la o sea los rangos no son tan amplios quizás si lo juegan con apalancamiento puedan sacarle más provecho pero de lo contrario los rangos no son los mejores y esta moneda depende bastante de lo que hace Justin Song entonces no me gusta depender de un showman para hacer plata no es mi manera mi mejor no es la manera que me gusta para traer bueno creo que vamos a dejarlo acá con el análisis en el daily ok vamos a dejarla puesto con las bandas para que no parezca un gráfico lo loco vamos a dejar aquí es esto más o menos lo que estoy buscando testeo choque con esto acumulación y la locura de Justin Song zona de cobro esta es una zona de cobro esta es una zona de cobro posiblemente aquí vayan a ver confluencias porque en 4 horas pudimos ver en 4 horas 1 hora pudimos ver aquí va a tener su zonita que está creando entonces ahí no voy a cobrar a ver para recapitular y dejárselo sencillito entrada zona de demanda donde está la zona de demanda recuerden que aquí la idea es mostrarles un poquito de la información ustedes se encargan de hacer su análisis y gestión de riesgo correcto no es que si analizamos 20 monedas ustedes van a salir a comprar 20 monedas necesariamente para eso vamos a dejar bastante varios trades propuestos de manera que ustedes tengan la posibilidad de escoger qué es lo que más le gusta qué se adecua a su manera de tradear cuál análisis le gustó más etcétera 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 vamos a ver volumen dijimos está subiendo sí listo ya ok klb cupoin tengo lo único yo en un cupoin son los caspian y ahí se van a quedar ok no lleva nada es que esto es lo que me gusta muchachos no es cuando tienen cuando van puliendo la manera en que analizan las cosas se pueden dar cuenta cuáles son las zonas en los time frames más amplios etcétera y allí es donde uno limpia las entradas las salidas y los take profits no es no es recomendable analizar una moneda y basar todo todo su plan de trade en un solo en un solo time frame generalmente se cometen errores se olvidan información que quizás es de bastante importancia y que no pudimos ver porque no no tuvimos la dedicación de abrir un poquito un time frame para ver que está pasando entonces antes de caer en flojera y como todo depende de eso depende el dinero verdad es mejor llevar un poquito más el trabajo a la casa entonces que estamos viendo acá por ejemplo en cuatro horas estamos viendo que ya está llegando básicamente el soporte dinámico de las bandas pero se está abriendo que quiere decir con esto está perdiendo el soporte dinámico el soporte dinámico se está ajustando donde hay una zona de entrada en supply aquí podemos ver aquí empieza nuestra zona de entrada en supply que podemos hacer entry por debajo de la zona de soporte cuánto tiene 15% si le manejan el riesgo no va a estar sobreexpuesto pero no me gusta que esté tan grande vamos a hacerlo para el log más cercano estamos hablando que es un 20% para la primera zona de cobro no está nada mal vamos a ver un time frame un poquito más amplio este primer cobro no es solamente por las zonas de oferta sino que también viene una resistencia dinámica que viene siendo la media interna de las bandas de bollinger si le presto mucha atención a las medidas internas le presto mucha atención a la composición de la banda de bollinger porque es uno de los indicadores que más me ha ayudado o que más le he sacado provecho entonces no es que es un fanático y que todo lo hago con banda de bollinger pero si lo tomo en cuenta para el complemento de mi análisis entonces aquí podemos ver vamos a excluir un momento la banda de bollinger vamos a activar el volumen bueno ah bueno KLB miren esto un momentico mismo mismo patrón nos voy a poner toda la vela para que no se desconcentre o sea no se piden atención allá pero que pasa o que hace con absurdo verdad en su cuando lo enlistan en el momento de enlistarlo independientemente de los exchanges no es un comportamiento digamos exclusivo de Binance aquí tenemos una línea de tendencia bajista yo no entro en línea hasta que rompe la línea de tendencia bajista mira ni que me hagan un error una vez rompe la línea de tendencia bajista define tiene un low correcto el low podemos ver donde marcó la zona de soporte verdad o la zona que nosotros queremos que haga el flip de resistencia a soporte una vez hace el flip de resistencia a soporte aquí es momento de entrar cuando también es momento de entrar bueno eso depende eso depende de cada una de las monedas y su manera de tradear pero por ejemplo en este caso aquí había una resistencia por zona verdad esta es una zona de oferta aquí tuvo su reacción su visita a la zona zona de oferta tuvo su reacción tuvo su reacción tuvo su reacción en esta vela se pudo haber entrado sin mucho riesgo ¿por qué? porque es un pinbar en soporte ¿cuál soporte? este soporte o esta zona de soporte que viene estando acompañada más o menos por aquí entonces ¿cómo se le entra el pinbar? se le saca el 0.50 Fibonacci ah bueno aquí le faltó vamos a ver le faltó cariño ese Fibonacci vale vamos a decir que lo saqué más bueno si le faltó un poquitico para entrar al 0.50 Fibonacci pero generalmente uno lo que hace es definirle aquí en el 0.50 Fibonacci del pinbar se le fija la orden de entrada y el stop loss se pone por debajo del wick debajo del pinbar este más o menos hubiese podido haber sido el trade que nosotros hubiésemos buscado si lo hubiésemos visto en ese momento en caliente no fue el caso no hay problema no es que sea la última moneda pero para que sepan una manera de entrarle por lo típico o sea un análisis de acción del precio sencillo análisis de vela y soporte y resistencia horizontal y supply and demand suena bastante pero la verdad es un conjunto de herramientas que son bastante similares entonces es una de las maneras si llegan a ver un pinbar una vez rompe la línea de tendencia bajista acumulación flip de la zona etcétera si aumentó vean esto miren 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 la cantidad de volumen que tuvo esta vela que es súper chiquita esta qué quiere decir con esto aquí hay muchas personas que compraron y hay pero más que las personas que compraron fue las personas que estaban que estaban cobrando la ganancia de que seguramente estaban viendo esta zona de supply de acá que no había sido testeada verdad entonces aquí se hubo una cantidad de venta absurda y una cantidad de compra absurda también pero me encantaría más por la venta no solamente porque la vela sino que no lograron con la cantidad de compra que hubo desplazar el precio hacia arriba aun cuando estas monedas son bastantes ilíquidas y ya más sin contar que en Kucoin no es precisamente el exchange con mayor capitalización de las monedas entonces para no estar viendo mucho el pasado que ya no podemos hacer nada con eso que podemos sacar el provecho acá bueno básicamente esto que estamos viendo aquí perfectamente pudiéramos estar marcando un nuevo canal de acumulación vamos a fijar nuestra línea de tendencia que nos permita hacer el guía necesariamente yo cobraría acá porque podemos ver que está próximo el contacto de la línea de tendencia bajista que no había visto y aquí es zona de creo que era de qué de supply ahora simplemente soporte y resistencia creo que era soporte y resistencia vamos un poquito más acá aquí está una zona de supply también pero en 15 minutos chiquitica entonces no es no es loco entrar en esta moneda para aquellos que tengan plata en Kucoin pero sí les recomendaría que por ningún motivo dejen este este tracing sin stop loss porque Kucoin es especialista en por su corta liquidez lanzarse mechas que son casi que verticales hasta el próximo soporte el infinito más allá entonces seguramente no se quieren ver en una posición donde te lanzaron hacia allá abajo y te veas por acá tirado esperando que pase algo no es lo ideal no sé de qué trabaja tampoco la moneda porque quizás por eso estoy me estoy sintiendo un poquito más precavido no conozco la moneda no me gusta mucho el exchange no me gusta que no tenga tanto volumen y esas son mis razones no necesariamente quiere decir que no vaya a confiarse ni nada por el estilo pero es las razones por las que yo me mantengo y me voy a mantener fuera de este trade de hecho no le voy a dejar alarma vamos con BNB BNB te compré finalmente BNB se encargó de arruinármela al season una y otra vez hasta que finalmente la agarré con gusto vamos a ver si me permite me voy a cambiar la música porque me estoy empezando deprimido ok esto está un poquito bastante parabólico ok esta va a ser mi entrada bueno yo le entré honestamente yo le entré por acá por los 269 no me pregunten el número porque no sé por qué lo puse de verdad no tengo idea por qué lo puse acá tuve abajo un rato broma estoy perdiendo estoy ganando estoy perdiendo y ya finalmente ahora sí estoy ganando entonces entonces qué voy a hacer yo con este trade quizás si se bloquea uno de los trades que tengo por allí para Scalp pueda incrementar mi posición porque es una de las monedas que me encanta acumular una moneda que tiene bastante uso de las principales en el mercado no solamente por su capitalización sino que tiene el exchange de mayor importancia detrás sus tokens son de uso ahorita con todo lo que están haciendo la Binance Smart Chain tienen tiene bastante a ver cómo les cómo les cómo les explico tiene le están dando muchísima más usabilidad a su propio token para poder hacer el staking etcétera la cantidad de pool que están trabajando con BNB no es normal entonces es algo que que ciertamente cuando tú haces staking ¿qué te invita a hacer el staking? el staking te recorta a ti como proyecto la liquidez que está en el mercado para efectos de las ventas porque tú estás promoviendo que tus tokens que entienden para tener un beneficio entonces cuando tú limitas la oferta en un mercado de oferta y demanda perfecto ¿qué es lo que va a pasar? no necesariamente quiere decir que ya por esa exclusiva razón va a pumpear infinito pero sí te va a ayudar a que los movimientos alcistas sean un poquito más pronunciados entonces ¿qué estoy esperando yo? esta línea de tendencia no me parece sana ni natural porque está muy parabólica así que me hace pensar que lo más probable es que la acción del precio tenga un drop drop acumulación más o menos sobre esta zona y que vayan a recatar precisamente esta zona dándole soporte dinámico esto siempre y cuando BTC no le pegue la locura en los próximos dos o tres días y le dé la gana de un pie de darse fuerza del más allá que nos deje iba a decir un dicho un poquito un poquito escatológico así que no que nos dejes expuestos por decirlo de alguna manera educada a a un drop más importante este yo voy a dejar correr mi trade porque ya estoy dentro para los que no estén dentro evalúen entradas primeras entradas y digamos ni siquiera dejando la orden sino viendo cuál es la reacción en la zona por la zona de los 330 aproximadamente sino si falla esa zona a donde si dejaría orden es en los 290 300 dólares ahí si voy a dejar mis órdenes porque es una zona que me encantaría volver a ver para su continuación al alza además es que nos da mucho más campo a la hora de estirar nuestros take profit cobrarlo por acá hasta el top de arranco son 30% pero 30% de una moneda que perfectamente podemos dejar en staking verdad no necesariamente en el farming pero sin staking y hacer creo que están ofreciendo un 20 o 30% anual de tu saldo bloqueado obviamente pero si ustedes lo que están es holdeando esta moneda para mediano largo plazo un 20% adicional de lo que sea que hagan no está de más ni nunca van a sobrar entonces cuál es la zona de interés 333 y posteriormente los 300 cuál es la reacción de ese par de zonas vamos a ver qué está haciendo el semanal vamos a quitar un poquito esta locura 348 y 3 297 y Ok, ya volvimos a las breves pausas comerciales. Entonces, les decía en ese momento que aquí tenemos varias confluencias, no solamente por el soporte de zona, ¿verdad? El flip al soporte de zona, zona horizontal, cabe destacar, la zona de demanda, sino que también por composición de vela, es un nivel semanal que es fuerte. Entonces, estaría bueno ver si nos da la oportunidad de acumular un poquito más por allá abajo. Para los que esperan que BNB haga 378.000% sin esperar a nadie, recordemos que tiene aproximadamente 800% de que lo vimos por allá por los 46. Entonces, no está sencillo. No está sencillo, pero a final de año es probable, veo bastante probable que esté entre los 700 y 800 dólares por lo menos. Y no necesariamente estoy siendo lo más optimista. De verdad que me parece un escenario conservador. No por cuál es la capitalización que tiene ahorita, que también es grande y que su volumen estaba creciendo, sino que de verdad tiene bastante usabilidad al top. Y CC siempre está pendiente de ver qué otro negocio le quita a los demás. Porque él es experto en armar un monopolio de mercado. Ahorita prácticamente todas las cosas que nosotros hacemos cripto, lo hacemos dentro de la plataforma de Binance. Entonces, entendemos que no es una moneda o un proyecto que pasado mañana se vayan a ir los desarrolladores, ni la gente del equipo y se va a llevar la plata. Porque tiene una plataforma detrás y no cualquier plataforma, sino la principal de enverta. Entonces, acumular esta moneda, si bien pienso que hay otras monedas que pueden dar porcentualmente mucho más dinero, este tipo de monedas me parece que es con riesgos mucho más bajos. Y es el tipo de monedas que a mí me gusta acumular. Vamos a ver, sigamos. Neo. Neo, 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 Neo. Uy, Dios mío. Qué rico, Dios mío. Básicamente lo que les comentaba de las zonas de demanda, de oferta y demanda. Podemos ver. Vamos a eliminar un poquito. Aquí no llegó, pero estuvo bastante cerca. ¿Y qué pasó? Lo que les comenté. Usualmente hay personas que quedan atrapados y cuando ven la oportunidad de salir, hombre, quieren, mira, eso ni lo piensan. Y está bien. Si yo estuviera atrapado dos años en un punto, tampoco me lo pensaría mucho, para recuperar mi dinero. Dependiendo también de cuál sea la moneda, cuál es el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Neo que estuvo acumulando bastante calidad. Me faltó dinero para esta, porque sacaba primero el dinero que las monedas que uno le quiere meter. Eso siempre va a ser así. Pero, no todo está perdido, por decirlo con una mano. Vamos a ver qué pasa cuando tiramos un poquito más el análisis. Ok. Esta zona me gusta. Esta zona me gusta. No hay que confluencia que tendrá por acá. Para efecto de supply and demand, esta es la primera zona que pudiéramos tomar, si lo estamos viendo en cuadro de daily, como zona de demanda. ¿Sí? Pero yo la veo de verdad muy cercana a la acción del precio actual y me preocupa que BTC tenga un drop un poquito más pronunciado y se arrastre conmigo un stop loss por no dejar una zona más bajita. Vamos a ver lo que podemos limpar en cuatro horas. A ver si hay una zona mucho más o más bajo que nos dé más tranquilidad. De verdad que no. Vamos a quitar las bandas para que no se congestione tanto el gráfico. Bueno, honestamente, muchachos, no le veo buena entrada ahorita. O sea, tiene que hacer tiene que hacer algo para poder evaluarla mejor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Viene de un movimiento parabólico pronunciado. ¿Verdad? 70%. 0.50 está por los 52 o 0.61 por los 50. De verdad, preferiría ver cuál es la reacción de Neos por aquí por los 50 y qué pasa con las bandas en ese momento. Quizás consiga el soporte dinámico a la media interna en la banda de Bollinger, pero de verdad no me siento muy cómodo con esta moneda. No le voy a dejar alarma porque no me siento muy cómodo, prefiero analizarla en caliente y ver qué es lo que lo que haga cuando tenga el contacto con la zona. Por lo pronto, parece que puedo hacer algo como esto. algo así antes de hacer un movimiento que pueda rescatar los máximos. Vamos a ver qué pasa. De verdad que bueno, ustedes podrán verlo y compararlo con las demás monedas que hemos visto en esta sesión. Hay monedas que están mejor aspectadas que en Neos. Si ya estás dentro de Neos, dependiendo de qué, lo que pudiera decirte, dependiendo de qué capital tengas y si no has cobrado nada en la subida o si has venido cobrando, sería una recomendación un poquito más precisa si tuviera un poquito más de información, la persona que la haya pedido, ahora no recuerdo quién fue, pero si no has cobrado absolutamente nada, no estaría descabellado cobrar por lo menos un 20% de este trade y sería cuestión de analizar dónde fue tu entrada para poder ver cómo protegerte sin exponerte a que te saque el mercado y siga su continuación al alza. Entonces, sería cuestión de esto, para este tipo de moneda donde no se le ve una entrada clara y ya estás dentro, lo que hay que hacer, compraste en 37, vamos a marcar ¿no has cobrado nada, Hugo? Mano, usted hizo la compra ideal, sinceramente, tremenda compra hiciste, tiene 60% arriba, más o menos qué porcentaje de tu capital metiste dentro, bueno, pero si tú la tienes generando luego me echa del cuento cómo es ese proceso, pero si tú la tienes ya generando y la tienes para mediano o largo plazo, lo que te podría decir, si no te quieres ver expuesto a riesgo del mercado, pon un stop loss en break even, pero me parece que cuando tú la tienes generando gas, cuando lo tienes haciendo staking o lo que sea, te bloquean el saldo y no puedes poner un stop loss, de todas maneras me corrige si me equivoco, ah, no, vale, pero que ustedes ustedes hicieron unas muy buenas compras, ustedes están tranquilos, ¿cobraste algo, Mari? Ya va, vamos a ver, ok, yo compré 41 pero cobré una parte, dinero humano me hace feliz, imagínate tú, aquí no, ¿cuándo cobraste? ahorita, mira, sí, casi en el top, comprando desde 10, vendiendo en 40 y luego recompré en 30, 62, si compraste desde 10, habría que sacar cuál es tu precio de entrada promedio pero ustedes están súper, súper, súper bien, todos los que están acá comentando, Charles, Hugo y Mari, te compraste en 30, sería cuestión de sacar tu promedio porque no sé qué cantidad compraste en 10 dólares, no sé cuánto de tu porcentaje vendiste en 40, entonces agrupando más o menos los precios y haciendo tu precio tu entry promedio se puede sacar un poquito mejor el análisis pero cada uno ustedes sinceramente su entrada está por debajo de los 40 sector de la de Mari, está todo por debajo de 40 que es una excelente zona y honestamente si llega hasta allá no creo que frene, entonces perfectamente pudieran poner su stop loss en entrada y si están tranquilos dejen correr el trade, cobren una parte para que por si acaso este es el top y BTC le quiere hacer un drop más profundo que sería cuestión de analizarlo ahorita pero dejen el stop loss en prequive o un poquito por debajo y dejen esta moneda tranquila correr, yo honestamente no le veo entrada ahorita pero es porque ustedes las compraron mucho más abajo y ahorita está parabólica y no ha visitado zonas de interés hasta ahorita, entonces como todas sus entradas están por debajo de mi zona de interés por ejemplo no estaría no estaría además dejar su stop loss porque ya ya han facturado algo y bueno no es justo tampoco foldear una moneda durante tanto tiempo y que no te deje ganancia en el bolsillo recuerden que no solamente es tener ganancia en paper profit que se ve muy bonita cuando Binance te lo da pero luego no puedes comprar nada con ella no te cambiaste caro no cambiaste computadora no te compraste un audífono no hiciste nada y se te fue otra vez a la entrada entonces la recomendación siempre va a ser por lo menos muy bien va a ser por lo menos cobrar así sea algo lo que sea porque miren cuando ustedes cobran así cobren un 20% un 30% del trade psicológicamente es un alivio súper importante y pasa lo que pasa por lo menos por ejemplo lo que hizo Charles que vendió en 40% y luego recompró en 30% pero tranquilo la vida y feliz cuando me imagino que estuvo contento cuando vio el retroceso de Neo porque él vendió alto y pudo hacer una recompra más inteligente y mejorar su promedio a la vez que acumula más tokens entonces no dejen de cobrar aunque sea en las zonas ideales no dejen de cobrar por lo menos un 20% mira si cobraste un 20% no vas a ser menos rico si se va a 4000% para arriba o sea vas a ser igual de rico un poquito pudiste haber sido un poquito más si es verdad pero es importante siempre tener un poquito de dinero en el bolsillo seguro así sea para volvérselo a lanzar la misma moneda y acumular más si tu intención es dejarlo a largo plazo vamos a pasar para Link aquí medio flojera chartear por lo que veo ok ok vamos a ver semanal ok ok acá esta zona se está viendo bonita con esas bandas acumulando vale está bajando lo que no me gusta es que está subiendo el precio verdad y está bajando el promedio de volumen eso no es lo más bullish que podamos ver y los Link Marini siempre se han categorizado por rescatar su moneda pero no sé qué tanto puede rescatarla sin volumen no estoy no tengo nada en contra de esta vamos a ver qué está pasando bueno ah bueno one more time qué lástima que esta gente se separó vale qué buena música sí ok qué sería buenísimo incluso para para la comunidad de 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 Link que adoptaran esta zona que tengo acá definida como un canal de acumulación como pudo hacer por ejemplo Neo en el ejemplo anterior que estuvo un rato era Neo o Ios creo que era Ios rangueando y acumulando fuerzas porque la subida que él ha venido presentando desde el principio de año del año pasado no no está fácil lo que ha venido haciendo de hecho buena parte de esta subida estuvo liderada por decirlo de alguna manera por aquellas personas que estaban luchando contra un fondo de un fondo de cobertura que finalmente yo no sé si si terminó quebrando o no no sé si alguno recuerda recuerda eso había un fondo un hedge fund que estaba que estaba shorteando el link y la comunidad se puso de acuerdo para comprar Yolo simplemente para hacer liquidar a a ese a ese fondo de inversión entonces el fondo de inversión se puso a decir que estaban manipulando el mercado que iba a hacer demandas y eso se pudo traducir en un incremento importante de volumen se pumpió la moneda nadie le importó nada llegamos al punto que estamos ahorita que estamos haciendo ahorita estamos haciendo por lo menos gesto de un mercado un poquito más maduro que es ya nos pumpiamos ya hicimos la locura vamos a adoptar ahora un canal de acumulación este canal de acumulación se ve bastante bonito porque tienen un 30% entre entre soporte y resistencia y podemos perfectamente capitalizar este canal de acumulación entonces cuál va a ser el juego acá primero cruzar los dedos para que dumpee un poco y entrar más o menos en acá esto no cobren el top vamos a de todas maneras ahorita vamos a afinar recuerda que vamos armando el plan aquí ya tenemos el soporte dinámico de la banda de Bollinger aquí vamos a tener un primer soporte aquí pudiéramos armar de hecho dos jugadas ahorita vamos vamos a poner un poquito de orden a las ideas vamos a armar primero que es un poquito más largo aquí ok y está el segundo que es un poquito más cortico que es apostando por el aguante de esta zona el stop loss es muy pegadito ahorita lo vamos a limpiar y vamos a limpiar la zona del take profit y aquí tenemos nuestras bandas sirviéndonos de soporte y apoyo moral vamos a quitarlo está incrementando el volumen esto es bastante bueno ok aquí lo ideal sería que fuera un mechazo verdad para que pudiéramos rescatar esa línea de tendencia alcista si no la rescatan no necesariamente es lo más que pudiera pasar pero si 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 luego nos serviría como una resistencia más próxima y prefiero o preferiría obviamente que el trade fuera un poquito más rápido porque no es tan pronunciada la ganancia vamos a ver 17% vamos a ver que nos da acá para ver si podemos afinar la entrada es que honestamente pudiera ser hasta aquí arriba en 29 81 pero no me gusta no me gustaría tanto el riesgo vamos a ver que tanto nos da ok aquí positivo es que está aumentando el volumen negativo es que está aumentando el volumen en la bajada este mira sinceramente yo me encantaría para esperar el soporte me siento mucho más cómodo esperando el soporte del rango que intentar atajar un cuchillo cayendo acá y si lo fuera a hacer si lo fuera a hacer o si lo van a hacer intenten jugarlo con un stop mucho más pegadito vamos a ver que tanto podemos aproximar esa entrada y que tanto podemos aproximar ese stop ok no es el mejor de los trades pero es 2.6 a 1 o sea tampoco es que estamos hablando que es el mayor riesgo del que vamos a estar expuestos vamos a ver honestamente yo voy a esperar esta zona la zona de los 29 de hecho ahí es donde voy a dejar una alerta 29.4 vamos a poner posible zona de compra aquellos que quieran aventurarse trabajarlos con apalancamiento o de hacer un trade un poquito más corto ya saben podemos intentar entrar aquí los 30 30.1 yo personalmente o entro en 29 o entro soporte de rango por acá abajo por los 24 soporte canal de acumulación ok me estaba intentando acostumbrar a trabajar con el teclado pero no me termino acostumbrar poner las líneas de tendencia de hecho me sé los los shortcuts pero no los utilizo no sé por qué supongo que por falta de costumbre ok vamos a dejarlo acá vamos a dejar ambas pero no lo vas a con patrón de vela vamos a hacerlo acá para acá para acá para acá esto es uno y el otro es ruptura ruptura testeo acumulación corta y nos vamos al infinito todo a mundo vamos a dejarlo aquí como vamos hasta acá ustedes tienen están acumulando acá era para buscar entrada quieren cobrar bueno si ya están si ya quieren cobrar yo esperaría un bounce primero este para cobrar un poquito más si honestamente se ve mejor el trade del soporte del rango muchachos los que se quieran aventurar con el start esperen confirmación en un time frame chiquito de 15 minutos de rescate de zona 5 minutos para la entrada antes de dejar una orden por aquí charles tienes orden en 26 pero desde antes o desde ahorita bueno eso es soporte hermano mero soporte yo voy a intentar porque soy un poquito más lambucio buscarlo un poquito más abajo pero si ese es el soporte es allí la zona de compra pasa que muchas veces nos vemos tentados por por querer comprar cuando ya todo está caro aquí si nos provoca concha les tardo entrar al link coño si es tarde es tarde te voy a decir que porcentaje de tarde es 30% tarde entonces no hay problema 40% tarde no hay problema siempre el mercado no va a dar más oportunidad que es lo que tenemos que intentar cambiar cuando vemos el mercado cayendo compremos no necesariamente en el primer minuto que está cayendo porque lo que nos vamos a llevar son un montón de stop loss o un montón de pérdidas o nos vamos a poner en zonas que no debimos pero este cuando veamos que el mercado en time frame más corto está haciendo cambios de tendencia coño le vamos a comprar un poquito cuando soporte ok y de esas de esas entradas que hiciste has cobrado algo o estás acumulando como como neos ok bueno vamos a seguir después me deja saber ajá vendí en 32 ah bueno pero tú estás ready vendiste bien dólar por debajo un dólar dólares por debajo del top bueno este yo dejaría esa entrada esa entrada está súper buena la de 26 no intentes yo porque no estoy dentro del trade hermano honestamente si yo estuviera en tu posición a ver muchachos esto esto para decirle más o menos cuál es mi manera de agregarle las posiciones no necesariamente la más correcta pero es la que me sirve a mí recuerden que cada quien busca la manera donde le resulte mejor cuando ya yo estoy dentro de un trade y yo cobre una porción del trade y lo que quiero es acumular más monedas yo no busco comprar se los voy a mostrar gráficamente esta fue la última moneda que le hice recompra ok en 138 yo vendí en 189 en casa de álvaro precisamente la mitad de lo que tenía en fil que había comprado en 21 yo voy a quitar esto porque da dolor 189 vendí y compré en 138 la misma cantidad de dólares que gané al vender aquí arriba no la misma cantidad de monedas porque mi intención es acumular monedas entonces ¿qué pasa? si yo no estoy dentro si yo no estoy dentro de este trade ¿cuál va a ser mi zona ideal de compra? va a ser una zona un poco más limpia ¿sí? voy a buscar esta zona ¿por qué? porque es una zona de demanda y ya la media interna viene dándole soporte a la zona entonces la entrada ideal sería por los 132 aproximadamente y aquí le faltó un poquitico para entrar entonces ¿qué hubiese pasado por ejemplo? ¿qué es lo que le estoy haciendo como la relación con lo que estamos estábamos viendo ahorita en en link? cuando ya yo estoy dentro de un trade intento entrar un poco más arriba ¿verdad? cuando yo lo que quiero es acumular un poco más moneda si mi zona ideal es los 32 ¿verdad? yo entro un poquito más arriba porque yo lo que quiero es garantizarme que estoy acumulando más tokens porque vendí caro y el utilizar los mismos bolívares imagínate tú los mismos dólares para hacer una mayor compra entonces eso es lo que hago cuando estoy reacumulando tokens ahora bien cuando no estoy dentro del mercado sí tengo más paciencia y espero entonces el desarrollo del precio que llegue hasta la zona que yo quiero ¿por qué? porque no me gusta estar persiguiendo un trade generalmente uno persigue un trade entonces subo un poquito más la orden de compra entonces no me llegó subo otro poquito entonces no me llegó subo otro poquito y en ese subo y subo y subo vas incrementando tu riesgo porque el stop loss se va alejando a menos que lo vaya es raro cuando un trade te va dejando y te da la posibilidad de ir acompañando el stop loss según va subiendo la orden de compra porque también depende mucho de la zona en fin para no complicarnos tanto en términos generales cuando vayan a hacer una entrada inicial al mercado intenten definir mucho mejor cuál va a ser su compra que cuando están haciendo una reacumulación de tokens porque es sencillo yo compré mire yo compré filen 21 y vendí en 189 ustedes creen que mi precio promedio va a cambiar mucho si yo compré aquí abajo y compré en 138 y no en 132 no va a cambiar nada no va a cambiar nada o sea va a cambiar 5 dólares más o 5 dólares menos 3 dólares más o 3 dólares menos prefiero estar dentro del trade y garantizarme que estoy dentro como es el caso que compré hoy con esta vela en 138 y mejorar mi promedio que ponerme a buscar la mejor entrada espectacular del universo y quedarme fuera por las buses entonces para volver para Canly mi recomendación para los que están dentro y hayan cobrado y quieran reacumular token dejen una entrada cercana a las 26 como la tiene Cepiada Charles y si no están dentro del mercado si no están dentro del trade y les gustó el chart les gustó el gráfico les gustó la idea y además que está sencillo asignarle un stop loss a esta posición si se compra en el soporte lo dejamos por debajo puede ser aquí o puede ser debajo de este low hasta acá low de historia reciente ¿verdad? y lo dejamos correr primer cobro por aquí por los 29 segundo cobro por los 32 tercer cobro si quieren si quieren en el top del canal si no los dejan no cobran en el top del canal sino que se esperan a ver si hay ruptura al alza o reacumulan otra vez cuando lleguen al soporte del canal eso es más o menos la manera en que yo gestionaría este trade vamos con XLM XLM generalmente pumpea en la medida que pumpea ¿cómo que se llama? XRP no siempre es así pero como son monedas afines afines en el sentido de que buscan más o menos lo mismo tienen más o menos el mismo proyecto el CEO de XLM me parece que era un desarrollador de XRP entonces son básicamente no lo mismo pero son similares comparten el comportamiento a veces comparten el comportamiento cuando son noticias fundamentales positivas o cuando son esporádicos de cualquiera de las dos aquí en Semana les son más o menos las zonas ya ok la banda está aproximándose a la zona de interés eso es bueno si la zona logra holdear si no están los 0.30 que nos van a atajar ok vamos a poner un poquito más contexto la cosa la zona que nos interesa ya las bandas las abandonaron y posiblemente la vaya a rescatar la banda de soporte la banda inferior de soporte dinámico estamos viendo un rechazo súper fuerte porque está haciendo algo la suerte un doble top acá si entonces qué podemos hacer acá quien recomendó esta moneda está por aquí para que vayamos dinamizando la sesión contándonos un poquito qué está haciendo qué está buscando si compró si vendió si lo que quieres acumular etc bueno esta es la primera zona de demanda en el daily y está cercana aparte que es el flip esto cuando yo digo o cuando decimos el flip de soporte resistencia el flip de soporte resistencia que es anteriormente la resistencia ¿verdad? anteriormente la resistencia anteriormente la resistencia anteriormente la resistencia anteriormente la resistencia hace la ruptura y hace un retest entonces este es el flip anteriormente era resistencia y ahorita lo vamos a buscar como soporte no es que va a pasar así porque sí, pero es una de las señales que nos da el mercado para mostrarnos una posible zona de recompra para aquellos que hayan vendido o que nos da una posible zona de reverso, de reverso que de la tendencia inmediata que es bajista, no de toda la tendencia principal que claramente es alcista, pero la tendencia inmediata que es bajista o la tendencia en más corto, pues esta zona respetando la confluencia de zonas que hay, está el flip de la resistencia a soporte, está la media interna de la banda de Bollinger en daily está una zona de demanda que empieza acá aquí lo que no estaría tan cómodo es el stop loss porque está muy próximo acá a la zona del soporte del rango anterior y en tal caso se podría definir por aquí ¿qué pasa? que este es una vela pinbar en soporte y eso crea una zona de liquidez en el 50 Fibonacci que es este por aquí un poquito más arriba entonces aquí nos exponemos aquí hay un mechazo que vaya a buscar precisamente esta zona del pinbar que habíamos visto que es 0.50 aquí está y este nos saque el stop loss y se vaya para arriba entonces ¿qué podemos hacer en este caso? porque el stop loss está un poquito incómodo sencillo no vamos a dejar órdenes puestas ¿qué es lo que vamos a dejar? vamos a dejar una alerta vamos primero a ver qué está haciendo en time frame más corto ok vamos a hacer lo siguiente ¿o qué podemos hacer? vamos a vamos a crear un checklist para esta moneda ¿cuál va a ser el checklist? ok 1 ¿cómo es que escribo acá? 1 testeo flip 2 holdeo de zona por bandas por media interna banda de Bollinger un día 3 aguante de zona te demanda un día vamos a ponerlo un poquito más chiquito ¿cuál es la otra? ok ya y 4 respetar la línea de tendencia así 4 1 antes de tal 3 vamos a intentar que se cumplan estas 4 o por lo menos 3 de estas 4 de estos 4 criterios aquí también este es como el 078 de Fibonacci sí justamente es el 078 de Fibonacci entonces más o menos ¿dónde podría ser la entrada? tentativamente la entrada la entrada puede estar acá o puede estar acá en el fondo de este canalcito que estamos marcando ¿sí? pero recordemos entonces que estos son nuestros criterios antes de entrar al trade vamos a esperar cuál es el desarrollo ¿qué es destacable acá? podemos ver el aumento ¿verdad? del volumen promedio que está presentando XLM esto puede ser producto del cobro de la cantidad bueno no no necesariamente el cobro veamos que las velas alcistas ¿verdad? tienen más volumen que las velas bajistas posible que la cantidad la cantidad de personas que hayan entrado por esta zona todavía no tengan pensado a corto plazo cobrar eso es bastante eso es bastante bullish para mediano largo plazo entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a tener en cuenta entonces este checklist para ver si es buena zona entrar acá y dejar nuestro long pero no lo vamos a dejar les repito ya mismo una orden puesta vamos a ver la reacción de la zona ¿qué queremos ver en esta reacción de la zona? vamos a dejarlo por barra ok un poquito de drop acumulación algo como esto esta es la línea que debemos mantener similar a esta línea recordemos que es subjetiva pero es algo 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 como esta línea de tendencia alcista entonces si se da el caso de que en este primer intento aguante la zona en time frame un poquito más bajo esté más o menos acumulando o entramos cuando supere ya la línea de entrada y entramos en retesteo o cuando ya se haya validado el flip de resistencia a soporte y vuelva a visitarlo más o menos por aquí no importa si compramos un poquito más caro lo que importa es disminuir el riesgo al que vamos a exponer como van con esa fino alguien había entrado ya tomo un poquito de agua ok en este mismo orden de ideas si ya presentamos qué es lo que lo que estamos buscando dónde sería nuestra entrada vamos a suponer que la hagamos acá vamos a recordar un poquito esto las bandas todavía no lo han acompañado vamos a seguir sacándole punta si sería un poco mejor entrar acá abajo pero me parece que el rechazo el rechazo fuerte lo podría hacer en esta primera este primer top prefiero jugar con un poquito como vamos de todas maneras a esperar la reacción de la zona podemos definir nuestra entrada aquí arriba el stop por debajo del aquí bueno que tampoco es casi nosotros lo pueden jugar hasta apelancado 6% 7% si no quieren exponerse tanto intentan no dejarlo en pleno soporte sino un poquito más por debajo acá pero yo creo que aquí dejando un 7% de recorrido para nuestro stop está bastante bueno para lo que nos puede dar este trade en primera instancia mi primera zona de cobro sería más o menos por esta zona para ver acá ya visitamos esta zona no tiene validez no tiene validez y aquí nos llevamos toda esta liquidez de oferta vamos a ver en una hora vamos a quitar las bandas primer cobro por acá si lo están haciendo como scalp con con apalancamiento un poquito más debajo acá para que no busquen exactamente el punto de salida aquí quizás van a tener que sacarle puntas al stop para que se haga económicamente rentable por 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 el risk to reward pero para aquellos que no lo vayan a tomar como scalp pueden dejar el stop que tenemos programado un 6 y 7% y esperar el cobro el primer cobro a la zona de los 0.51 y dejarlo correr entonces para lo que estamos haciendo o lo que vayan a entrar en el scalp estas son sus dos zonas de cobro y pueden dejar un corredor hasta el infinito y más allá siempre y cuando se cumplan el checklist tengan en cuenta que el volumen está subiendo entonces es un trade de buena probabilidad que suceda como parece que no te les gustó mucho acá es aquí el M y vamos para la otra el D el D el D algo como esto zona de demanda que ya testeamos pudiéramos tomarla como testea ya ok básicamente lo que estamos buscando o lo que podríamos buscar en este caso vamos a ver qué reacción tiene la acción del precio cuando la la media interna la banda de Bollinger nos haga soporte dinámico aquí en la acumulación de la resistencia la anterior resistencia que es básicamente lo que estamos hablando del flip vamos a ver si el flip se valida si tomamos esto como soporte y tenemos un un pump acá vamos a ver es que esto ya ha hecho un montón por ciento honestamente este tipo de monedas no son mis favoritas porque siento que ya hicieron un montón de fiestas entonces me parece que entrar es como entrar en DEN que también también la pidieron por ahí sin embargo aquí está haciendo un triángulo ascendente gigante entonces no estaría de más evaluar entrada por acá para acompañar estos análisis hubiese sido o es bueno que hagan ustedes posterior a la sesión una revisión de los treques donde quieran entrar como están en su par BTC porque hay veces que la distancia entre la soporte resistencia etcétera que tienen en los pares en los demás pares te da una mejor perspectiva en lo que pueda tener una moneda recuerden que de todas maneras si venden si venden demasiados tokens así sean en par BTC generalmente creas un un foot en la moneda que acompañan a los demás a los demás a los demás pares igualmente cuando son fomo de la moneda noticias positivas o un desarrollo de precio positivo entonces que estamos viendo acá honestamente me gusta más la zona del flip del R2S resistencia a tu soporte que entrar en esta primera en esta primera línea o este primer nivel daily como soporte precisamente porque ya lo visitamos y la reacción no ha sido muy fuerte más allá de que porque BTC ha estado peligrando en el abismo pero no me gustaría entrar ahorita porque me parece véanlo así donde se sienten más cómodos holdeando esta moneda si esa fuera su intención holdeándola en el soporte pleno ¿verdad? más o menos por acá o habiéndola agarrado ¿qué pasó? en la noche este o habiéndola agarrado un poquito una mejor zona porque estamos aquí estamos expuestos como siempre vamos a estar expuestos a lo que haga el BTC entonces si BTC cierra el gap de los 54 posiblemente así deje una sola mecha que visite esta zona y luego se recoja hasta acá ¿verdad? nuestro stop lo va a estar mucho más ajustado si la dejamos aquí arriba para que se nos haga económicamente rentable a que si agarramos atajamos la acción del precio por esta zona como está tan cercana la zona de interés o por lo menos la zona que a mí me da interés a la acción del precio actual vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el checklist anterior entonces no lo voy a repetir pero es básicamente lo mismo tenemos que esperar que visite la zona y ver cuál es la reacción entonces vamos a dejar acá cortico algo como esto oa siima oa siima oa siima oa siima oa siima que me gusta dibujar no precisamente ok listo yo ni siquiera a esta no le voy a dejar alarma porque no me llama mucho la atención por la locura que tiene que trae consigo prefiero buscar monedas que no hayan hecho esa locura sin embargo aquí está puesto más o menos lo que yo buscaría primero la reacción que está teniendo en esta zona no es la que yo hubiese querido haber visto verdad para que para que se validara como una zona de demanda de importancia por lo tanto me parece muy probable que vaya a visitar la zona de aquí abajo si rompe esta zona de aquí abajo no me interesa estar en el trade hasta que rescate nuevamente este primero que se mantenga dentro del patrón alcista gigante que está aquí que está acá que es el triángulo ascendente y segundo hasta que rescate esta zona esta zona para mí me parece bastante decisiva entonces vamos a ver cuál es la reacción y si la rompen que aguante esta zona y si aguanta la zona que se monte y aguante nuevamente la zona de los 155 160 y a partir de allí tener una entrada un poquito más segura o con un riesgo más pequeño alguien entró acá voy a seguir porque nos faltan dos cuatro seis siete monedas vamos a hacer un poquito más dinámico para que para que quede grabado y estemos todo bien aquí ni siquiera yo sé que esta es una de las monedas que más les encantan a ustedes porque están haciendo trescientos trillones por ciento entonces si ya está haciendo novecientos por ciento por qué no hacer novecientos por ciento más ah que tiene tremendos fundamentales que es una moneda increíble que la quieren comprar todos los todo lo que tú quieras eso no te lo discuto en absoluto pero vamos tarde tarde para los que no están dentro de esta posición o que no están haciendo ya jugadas de rebote o acumulación de toque entonces qué recomendaría yo para esto imagínate tú qué compromiso bueno algo que se le puede no se le puede quitar es que el BTC de un pío hoy y no fue digamos una locura la acción del precio para lo que pudo haber pasado igualmente vemos como el volumen también está manteniendo unos niveles bastante estables vamos a intentar se puede intentar acá un trade se escucha bien muchachos se puede intentar un trade acá ok estamos en cuatro horas por lo menos hasta aquí el primer take profit segundo take profit al top del canal del canal ahora por acá y ya ya en adelante el cielo es el límite el cielo es el límite compañeros parece que está holdeando aquí el RSI por los 60 esto le puede esto le puede perfectamente que otro jalón antes de buscar un retroceso más importante este hecho es el 38 que va aproximadamente 38 un poquito más abajo bueno pero está más abajo no es el top ok bueno estamos menos lo que estoy viendo para ver honestamente pienso que manera más sencilla de hacer plata no porque se vaya a dumpiar ni nada por el estilo no lo sé pero esto ya tiene bastante recorrido sin mí prefiero no arriesgar la plata que he hecho intentando buscar una posición en la que siento que voy muy tarde entonces los que estén ya adentro y quieren hacer recompra y ya han cobrado más o menos la zona de los 0.95 0.88 y los que quieran arriesgarse a un trade por aquí está más o menos lo que yo buscaría con stop loss nada alocado porque esto perfectamente puede dumpear un poco y más IBTC decide buscar el gap de los 54 entonces jueguenlo con calma NJ ah no CHZ CHZ me agarró un stop loss donde en 0.40 me lo agarró creo que fue me agarró un stop loss en 0.40 porque yo había entrado como por acá y había dejado mi stop loss por debajo en soporte entré yo había entrado por ahí o por aquí la verdad que no recuerdo dónde entré a ver si por aquí 0.45 en el soporte bla 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 donde puse mi stop loss por debajo del low reciente y me lo casó como un pro y subió igualmente era de 3% 5% del capital algo así no me gustaba yo creo que ya se pueden crear más o menos una idea de cómo me gusta mi tradear esta ya era una moneda que tenía bastante recorrido sin mí por eso destiné tan poco capital y cuidé bastante el riesgo porque no me iba a sentir cómodo jolteando una moneda que iba tan pumpeada ya cuál es mi recomendación para las personas que ya estén dentro que hayan entrado más o menos en una entrada similar a la mía vean si se rescata esta zona si consolida por encima o dentro de esta zona no es no es particularmente bullish ni bearish pero por lo menos una acumulación te pudiera invitar a pensar que está cargando baterías para hacer otro movimiento asista importante que te permita si no te permite salir con ganancia por lo menos salir o el esquivio si estás underwater pero 0.44 creo que era la señal anterior la anterior la que ya voy a ver eso y voy a ver eso ya vamos a ver para que sea un pinbar tienen que subir más tienen que hacer algo como esto bueno no se ve muy bien pero tiene que dejar un poquito más de cuerpo hacia arriba y no dejar tanta mecha alcista porque si deja tanta mecha alcista ya es un doji común que no 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 es muy a ver aquí lo que lo que se puede ver claramente es que se agarró un poco stop y regresó su orden eso fue una de las cosas que pasó que entre ellos tuvo uno de los mismos entonces que que puede estar pasando aquí si sube un poco más si puede intentar parecerse a un pinbar sin embargo yo lo tomaría como un doji por el tamaño de la de la vela superior de hecho la vela superior podemos ver acá que llegó hasta la zona daily y se acabó la magia entonces no está no es decabellado ver que esto vaya a bajar un poquito más quizás si lo trabajamos como una cuña bajista vamos a aquí donde pudiéramos entrar agotamiento vamos a buscar agotamiento del R6 y eso ahora que le falta agotarse cordeo esta zona cordeo esta zona y va a ser positivo o va a ser una señal alcista cuando no solamente la jordee sino que busque rescatar la línea de los 0.45 más o menos y se mantenga por encima es decir que rescate lo que ahorita le está sirviendo como resistencia que haga el flip nuevamente allí si me sentiré un poquito más tranquilo ¿alguno entró o está adentro? generalmente cuando vean que por lo menos el canal de señales hagamos un call de este tipo seguramente van a traer consigo un capital bastante limitado ¿verdad? o sea la señal va a ser con un capital conservador y con un stop loss conservador porque son jugadas de riesgo alto porque ya han hecho demasiado desarrollo de precio entonces no descartamos en absoluto que esto pueda tener un bounce así sea por dead cat bounce imagínate tú entre los 60 61 que rescate esta zona por lo menos los 38 pero como es una posibilidad dentro de un panorama que ya ha recorrido no quiero ni saber cuántos cientos mil por ciento hizo eso cinco cuatro mil cinco mil por ciento es una locura entonces si está sabroso el trade está muy bien puesto si holdeaba la zona pero en este momento no la holdeó que ya es momento de deshacerse llorar y ponerse en posición fetal no necesariamente porque pudiéramos recatar nuevamente la zona y haríamos posible otra vez la o tendríamos de nuevo la posibilidad de buscar un bounce sin embargo yo esperaría yo esperaría un poquito más el desarrollo del precio que en jota creo que me la salte ay señor con estas que son así yo entiendo por qué las buscan honestamente entiendo por qué les encantan este tipo de monedas pero no les encantaron aquí sino que les encantaron acá y eso es lo que a mí me preocupa o sea no solamente me preocupa sino que no no me siento como tradeándolo estamos hablando de un mil quinientos por ciento esto creo que es defi o en j no este es de la wallet de de las defi tal bueno no quiere decir que no pueda subir más porque seguramente tiene plataforma detrás que lo avala sin embargo de verdad que la acción del precio no es lo más bonito está formando aquí un ranguito de acumulación que pudiera tomarse perfectamente como un bull flag lo cual si es alcista bastante pero qué color más feo está bien para ser equipe tienes hambre ¿verdad? sí tengo un poquito de hambre ¿cómo estás Liz? bien ok este me gustaría para ver no me gusta mucho honestamente no me gusta mucho no me gusta mucho ahorita obviamente pero tremenda velita ¿no? donde si me gustaría probar suerte acá porque tenemos un canal de acumulación similar al de ahora no me acuerdo si fue Neo o iOS que eran 30% 40% de RedX ahora no me acuerdo cuál fue la que dimos así pero tenemos otro canal de acumulación que nos puede regalar o nos puede dar la posibilidad de entrar con un más 30% casi garantizado de profit si tenemos suficiente paciencia y el mercado también nos lo permite yo personalmente esperaría un poquito más de acumulación que haga algo como esto que es básicamente lo que ha venido haciendo para arriba para abajo lento lento así bueno quizá no están cabillas así algo como esto me encantaría tradiarlo voy a estar pendiente voy a poner una alarma en los 1.2 2.1 para tener chance no me tiró 1.9 1.95 soporte bull está feo está feo feo es jugada de riesgo lo que pasa es que porque digo para traer este rango porque como podemos observar no no hay una tarjeta que tal pásame ahí no hay zonas de liquidez recién es decir no hay mechazos así locos que vayan a crear zonas de liquidez que nos compliquen los estoplos esta zona está bastante limpia entonces que pudiéramos hacer tomar este trade con un un estoplo ajustado por lo menos entrar por acá arriba y arriesgar poco como por acá estaría mi estoplo un 9% 10% y dejar correr el trade a ver qué pasa un 30% que no es nada despreciable y más todavía si esto empieza la locura otra vez y se prende esa máquina de imprimir dinero que lo llevó hasta donde está pero de verdad no lo veo no lo veo ahorita qué pasa yo estoy buscando monedas a mediano largo plazo y este tipo de monedas más allá desconozco los fundamentales yo estoy buscando que algo que técnicamente me sugiera una buena compra para mediano largo plazo es lo que quiero decir entonces como está tan complicado este gráfico para mediano largo plazo no me voy a sentir cómodo estando metido allí por eso estoy buscando por ejemplo en este tipo en este tipo de cuando ven este tipo de fractales cuando ven este tipo de gráficos seguramente lo que les voy a proponer es un scale y dejar un corredor si quieren con stop loss en break even y hacen lo que quieran con él pero no me voy a sentir como diciéndole muchachos entren a largo plazo y compren en dos porque esto perfectamente puede irse al 61 Fibonacci que de paso dicho sea de paso el 60 y toda esta zona de Fibonacci 50 Fibonacci está en una zona de demanda del run base run entonces saben y aquí hay otra entonces hay zonas de demanda por allá abajo hay liquidez que no se ha recogido y está bastante pumpeado entonces si van a buscar una entrada acá háganlo con criterio y con prudencia y buscando entrar en el soporte del rango por lo menos porque si encima entran tarde por aquí esperando un breakout o apostándole todo un breakout va a ser eso es un gambling es apuesta no es una entrada en mi manera de tradear que no necesariamente tenga la razón del mundo es una entrada complicada ajá teta lleve uff feo feo feísimo feo esta esta velo esto es un pinbar pero al revés sigue siendo un pinbar obviamente pero es un pinbar bearish vamos a ver es un pinbar bearish mira de verdad que que puedes hacer un pinbar bearish exactamente lo mismo pero al revés que podemos hacer acá esto es un 10% porque sugiero este trade si en pinbar si estamos haciendo un pinbar invertido que es bearish verdad y si quisiéramos entrar en short entraríamos en el 0.50 de Fibonacci entonces le saco el retroceso de Fibonacci el pinbar para ver donde sería nuestra entrada de short y podríamos intentar buscar un long cortico scalp a la zona de entrada de short no voy a entrar en short tampoco porque no entiendo honestamente como las personas duermen tranquilas con shorts en las altcoins en pleno bolsizo de verdad les me quito el sombrero con ellos pero no no es mi manera de hacer las cosas entonces que pudiésemos hacer en este caso dejar un long sitio scalp a la zona de 0.50 Fibonacci un poquito más bajo porque vemos que no llega con precisión quirúrgica un poquito por debajo prefiero dejar de ganar 0.5% pero salir del trade a que se me regrese entonces este es un trade sencillo cortico que perfectamente pudiera darse aquí creo un aumento importante del volumen con respecto a la acumulación previa pero de verdad que no no es un trader que me vaya a sentir cómodo holdeando aquí honestamente en este trade en particular si se realiza el 100% antes de los 12.5 que vendría siendo más o menos la entrada del short entonces allí queda propuesto vamos a hacerle un poquito más para que no quede tan mamarracho y al infinito y vaya algo así es lo que estoy buscando o esperando esta moneda hasta donde pudiera recoger están dentro de teta o aquí quieren entrar porque la zona lindísima es esta aquí si entro yo mira feliz de la vida vamos a ver aquí podemos entrar es que esta zona ya la testeó esta zona de demanda ya la testeó aquí y tuvo su reacción ¿vale? dompeamos tomamos zona de demanda y tuvimos nuestra reacción al alza entonces esta zona para efecto de supply de demanda si bien le pudiera quedar gasolina como para un segundo test no es lo más recomendable esperar porque posiblemente si vuelva a tomar la zona sea para seguir de largo entonces yo si me voy a en este si voy a ser un poquito más más cerrado en el en cómo operarlo por lo menos en lo que yo estoy esperando voy a esperar este escalcortico si le meten un poquito de apalancamiento seguramente yo no sé si lo tengo apalancamiento pero me imagino que sí a qué 3% estamos hablando de un 30% por un 6 de riesgo si le meten a 6 de riesgo a 5% del capital está bien 7% del capital por ahí hagan de todas maneras su gestión de riesgo y adecuada gestión de capital y tengan en cuenta que es una jugada de riesgo considerable riesgo considerable pero con un stop bastante ajustado compren bake compren bake yo también mira yo acabo de comprar bake ahorita les voy a mostrar dónde comprar dent dent compras dent dónde está dent ahora si dent todo lo quiere todo el mundo lo quiere honestamente muchachos mira yo sé que lo que pasa es que esto fue una meme coin para nuestra comunidad durante bastante tiempo pero si ustedes le hacen un fundamental a dent por lo menos lo que busca el proyecto es súper pero súper rentable lo que percibe el proyecto es un negocio bastante es un negocio bastante bueno ¿qué pasa? fue una moneda que abandonaron durante mucho tiempo su acercamiento inicial a las redes sociales no fue el adecuado fueron monedas que se licitaron como low satoshi para luchar con eso lo que es no disponer de tokens tan costosos porque son un token que se utiliza es un token de plataforma quiero decir que tiene uso no es simplemente de especulación o de ahorro de fin entonces tomaron unas ciertas decisiones que no fueron las adecuadas y uno de los que más les pegó fue el Bear Season que no solamente para nosotros se convirtió una moneda meme sino que hubo varias comunidades que lo adoptaron como eso como una moneda de chiste y como chiste también quedó DEN en el que NPX BTT y J y ahorita las que se están riendo son ellas de todos nosotros que nos tuvimos entonces es ver es ver las cosas de distinta de manera distinta aquí está aquí está miren lo que ha venido haciendo esta moneda por ejemplo sube acumula sube acumula sube acumula sube acumula y este es el comportamiento que ha venido haciendo este es el primer drop importante a una zona entonces ¿qué zona estamos viendo acá? un copanjander que honestamente lo acabo de ver por estar payaseando con el pincel no lo había visto pero esto es un copanjander medio choreto pero ahí está vamos a ponérselo con dibujito y todo ¿dónde es que está? aquí está qué categoría qué nivel esperamos que mire ese color que me trae malos recuerdos ok entonces ¿qué estaríamos haciendo en esta zona? retesteo el flip de resistencia y sería ideal que frenara en algún punto que no tiene pinta de hacerlo pronto pero si esto hiciera algo como esto no estaría de más entrarle por lo menos con un capital breve un capital de riesgo no muy alto pero esta moneda honestamente si es por proyecto no se va a quedar en el camino y si ya se iba a quedar en el camino se hubiese quedado cuando valía un satoche ahorita que está como en no sé en cuánto ni en cuánto satoche no creo que se vaya a quedar en el camino que me alegra porque soy así mala gente yo vendí acá hace qué sé yo dos semanas acá en 011 ¿dónde está? aquí vendí yo ¿qué me gusta? que está cayendo para decir si la recompro o para no sentirme tan bolsa por haber vendido todo esta si no dejé corredor porque venía desde cuatro yo compré en cuatro y tres y dos satoche entonces venía con una ganancia astronómica estratosférica y no me quería y no había cobrado absolutamente nada entonces cobré absolutamente todo aquí y subió como un 70% más la condenada esta ¿pero qué nos está contando Chen? entonces ¿qué sería bueno para recapitular y dejar la tarjeta pistola sería bueno que esta zona holdeara para intentar montarnos en un en un movimiento alcista pero ¿qué? no voy a dejar órdenes ni porque ya estamos en la zona voy a esperar que holdee un ratito si se vuelve sin mí no la voy a extrañar se los aseguro Nahuara Mari mira yo lo que pasa es que yo ese trade yo le venía haciendo yo le saqué plata de de verdad le saqué mucha plata no solamente ahorita sino hace dos años cuando pumpió 16 satoshi yo había comprado creo que en 4 5 satoshi entonces todo el dinero que gané allí se lo metí nuevamente en 4 satoshi y me dejó atrapado básicamente la misma cantidad de tiempo que a ti porque llegó hasta un satoshi luego agarré liberé capital de otros lados y metí una orden de compra bastante importante estos satoshi y con el POM de ahorita no te quiero decir la cantidad de plata que recuperé y no solamente recuperé sino que hice muchísima muchísima ganancia entonces este no le tengo tiria ni mucho menos a esta moneda porque conozco el proyecto para los que no lo conocen le voy a hacer una breve un breve resumen ellos son ellos tienen una plataforma que lo que busca más o menos si recuerdo bien es hacer una perdón una plataforma de intercambio de datos móviles es decir lo que te sobró a ti de datos móviles al final de mes cuando ya te van a hacer igualmente el cobro de tu factura antes de que te lo quiten no sé si ellos lo tienen ya automatizado pero antes de que te lo quiten el sobrante se lo revende a otros usuarios entonces tú percibes un ingreso por algo que ya tú pagaste y que te iban a quitar que lo ibas a perder entonces las telefonías de ese tipo de saldo gastan ganan muchísimo dinero ellos ganan mucho dinero pero mucho dinero con los datos que no consumen que el usuario no consume que igualmente les cobra entonces por eso es que le digo que ellos tienen un negocio detrás bastante pero astronómicamente resentable y que están buscando ejecución probablemente todo este no sea nada más por 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 la venganza de que fueron el patito feo sino que ya estén implementando cosas en la plataforma que de verdad no le he hecho fundamental como para entender si es porque ya están operativos si es que sacaron alguna actualización del app o si es que ya están tienen una comunidad detrás que están haciendo operaciones honestamente no sé si es lo que está pasando que haya sido causa de todo lo que estamos viendo pero sea uno sea el otro de verdad que el holdeo de esta zona no lo veo mal para una continuación esta moneda tiene bastante potencial si y solo si el equipo realmente está trabajando dentro del proyecto sería cuestión de hacerle fundamental ORN había alguien siguiéndolo en el grupo y yo la veo en zona de entrada sería ver bien esto es como un examen verdad porque no me dicen cuál es la zona que están viendo ni dónde está la zona de entrada es para ver está bien son los amiguitos y los socios con que uno se gasta vamos a ver que íbamos a ver ORN rayos y centellas pinky ORN ¿de qué es esta moneda? se me perdió hasta aquí el 50 38 ¿alguien sabe de qué es esta moneda? o sea que persigue ah coño con razón me quedé sin música uy qué nervios me están probando este sí ciertamente yo no le veo entrar ya mismo ya porque está rompiendo o sea me gustaría me gustaría ver el cierre del día vamos a ver qué están haciendo las bandas se están abriendo se está entrando volatilidad y de paso les canto bonito la pata el oído lo que tengan un micrófono audífono perdón yo por lo menos esperaría que haga ruptura que rescate que rescate acá que rescate esto algo como esto no tan así el punto es que me gustaría ver esto 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 es una zona no esto es zona de supply cortico me gustaría un doble piso por este lado o me gustaría que rescate esta zona sea uno o sea el otro pero entrar antes de la ruptura de esta línea de tendencia bajista me sentiría un poquito incómodo vamos a ver los niveles de acá bueno yo tuve así algo a mí no me importa no conocer la moneda con la que gano plata siempre y cuando gane plata lo que pasa es que que pasa si bueno este hombro cabeza hombro de repente está muy paranoico quizás está muy paranoico pero como estamos en pleno neckline sea paranoico o no para mí sería es para que yo 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 personalmente entre es indispensable que rescate esta zona que posiblemente hoy mismo tengamos respuesta porque tampoco está muy abandonada o muy separada de de la zona y tres vamos a ver que creo por aquí bueno aquí ya hizo su pinbar aquí hizo un pinbar y probablemente y ya tomó el 50% de Fibonacci ese pinbar ah no otra vez uno dos tres si es un pinbar y ya tomó el 50% hasta el 61% Fibonacci lo tomó vamos a esperar o sea está súper bien está súper bien en time frame pequeños porque en time frame altos es para no voltear vela bueno ni tan feo para no dejarlo solo solo por zona de vela sino por soporte horizontal y también por zona de demanda de verdad me gustaría es ver que rescate la línea de los 16 y pico dólares 16.4 aproximadamente donde le viste entrada Tully ya reinado ah bueno pero es que esto es algo que no he visto aquí tenemos nuestra divergencia con un pinbar en una hora o sea es bastante probable que esto vaya acumular un pedacito aquí salga del patrón de reverso alcista rescate nuestra línea de interés nuestra zona de interés y tenga su continuación al alza siempre y cuando BTC no se ponga con 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 su tontería algo así y si lo buscan como Scalp es un Easy 18% 20% el Stop Bloss también estaría relativamente sencillo ah pero si ustedes lo están buscando para mediano o largo plazo el de la comunidad o Tully si lo están buscando está sencillo para dejar un Stop Bloss por acá y ya buscarle ay el primer cobro yo lo haría por acá claro si me lo pintan así con acumulación de zonas esto está hermoso uno le puede sacar bastante provecho 34% en uno 51% en el otro y eso ni siquiera se impone ese quilloso a buscar la zona más alta de historia reciente lo que sí me llama la atención es que ha tenido un incremento de volumen desde que estamos en bajada entonces no sé esta moneda se puede shortear o sea tiene apalancamiento orn es el token de un exchange descentralizado orión se llama bueno exchange descentralizado hay 300 millones ahorita cuando holdeo si me gusta conocer proyectos claro eso cuando holdeas por por decisión propia siempre bueno es de saber el proyecto ahora cuando no te tomó el Stop Bloss no lo pusiste y te dejó holdeado ya de verdad no 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 tiene mucho mucha diferencia si conoces bien el proyecto no Long Life Ok bueno entonces escalcito así super 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 escal igualito esperaría que retome esta zona y el cobro si lo haría es que no sé que están pronto hasta acá esto es muy chiquitico 5% no aquí vale gracias a ver mantendría por lo menos esta primera zona de cobro acá si es por escal 15% 18% es tasty buenísimo y más si validamos este este patrón porque estamos hablando de aproximadamente básicamente este este primer take profit seguro nos lo llevamos si validamos el patrón y ya el segundo es el que está más o menos está en veremos pero está allí pues ahí queda la la propuesta no sé ni cómo dejar una alarma creo que lo más sencillo es hacerle babysit patili ok nos quedaba tropes que creo que nos trolearon porque no conseguí eso y xrp que emilio no sé si es troll lo que pasa es que emilio el bicho lo hundió casi que en 0.40 a 300 millones de x con todo el cap en margin entonces perdón en cross entonces obviamente él está pero relajado de la vida por aquí iba ganando como 2000% 3000% en este cuando estaba ganando que me alegro por él ¿no? ah pero esto lo vamos a tener que ver en una zona en otro exchange o sea que semanalmente vamos a ver en bitrex claro de la locura que este que Emilio quiere que ya estamos rompiendo ya testeamos esta zona de demanda ya testeamos perdón de oferta ya testeamos esta zona de oferta y ya testeamos esta zona de oferta entonces ¿qué nos queda? acá por lo menos en semanal acá bueno lo que sí es bastante destacable es que podemos ver acá esta ronchi coin está acumulando volumen y cuando acumula volumen es que se pone interesante yo tengo como no sé 2000 monedas de vaina de esta no atrapados sino en largo plazo no me siento me siento cochino cada vez que lo digo y más cuando lo pienso pero si me hace ganar plata no hay problema entonces si uno tuviera la entrada que tiene Emilio que pocos se atrevieron yo creo que el longueo de los 0.60 en la ruptura algo así no me acuerdo porque yo sé que él lo ha venido haciendo actualizaciones de su de su posición pero no me acuerdo cuál es el entry claro si entraste en 0.60 es sabroso porque ya tienes casi un 50% arriba llegaste a tener un montón arriba hay que saber un montón arriba este ok bueno en 4 horas ya está rescatando por lo menos la primera zona por banda esto easy easy se puede lanzar por lo menos acá otro 12% que a 300x que está Emilio pues es un montón de plata no mentira no está en 300x pero no me acuerdo cómo está y aquí hizo un pinbar súper bonito que quizás no se vea como pinbar en otro exchange porque aquí no tiene casi volatilidad digo volumen honestamente no sé yo creo que es por troll esta moneda que me lo están pidiendo que la revise que puedo decir de esta moneda por por fundamentales creo que no existe una moneda con con mayor cantidad fundamental díganme en el birmarket esto tuvo como 400 millones de millones de millones de de noticias acá ratico todos los días que si tal banco que si es que el banco que si todos estos amiguitos que si este fondo entonces por usabilidad no creo que sea la razón por la que no continúa el movimiento esto al alza y yo creo que lo que están holdeando en mi caso también es así lo que están holdeando más esta moneda luego de este punto tan importante es por la la reacción que pueda tener la noticia sobre la demanda la parte definitiva de eso como que en que en que deparen porque si si quitan todo eso a lo mejor estoy amigando para el perol y diciendo cosas que ya sucedieron y por eso se pumpeó pero si ya no me gusta ser fundamentales no es mi especialidad imagínense ser fundamentales de tierra entonces que podemos ver acá que rescató una de las zonas y la está holdeando por lo menos esta primera zona expuesta subida abrupta bueno abrupta 80% esto lo hace es un martes casual para cualquier depio si lo viéramos en daily pudiéramos estar haciendo algo como esto wrong base wrong entonces por eso les digo si se queda holdeando esta zona por más que no me guste decirlo no es mala idea comprar un poquito un poquito y con stop loss donde está el stop loss pegadito porque esta moneda sube rápido pero baja más rápido todavía pero aquí véanlo aquí ah bueno pero esto está troll véanlo aquí véanlo aquí sí entonces para que no no se queden atrapados en esta moneda que se pumpe acá tres años coño dejen su stop loss pegadito running upside running upside por acá running upside running upside change change o por acá haciendo quizás más cómodo dejándolo por acá de hecho esto es probable cuando veo cuando veo esta moneda se me duermen las manos porque es un mecanismo de defensa para no comprar aquí es que podemos entrar que podemos que podemos usar como 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 criterio para si entramos si nos hace algún tipo de doble en bandas para entrar en la ruptura de la media interna si nos hace alguna divergencia si nos hace un pin bar en la zona allí podemos entrar pero honestamente honestamente este a ver hay maneras más fáciles hay maneras más fáciles de hacer plata ahorita esta hizo ya es como es como doge le voy a mostrar porque no me gusta mucho cuando las cosas están así parabólicas miren bueno tuvo un comportamiento aislado porque lo cumplió fue como que se llama este pana Tesla Elon Musk ok miren esto estas son monedas completamente parabólicas y cíclicas cíclicas en que sentido siempre hacen la misma cochinada y siempre esperan más o menos lo mismo entonces es sencillo que tienes que hacer coño compro el soporte y vendo resistencia suena sencillo poco lo hicieron entonces cuando está acá arriba ahí si le provoca todo el mundo porque Elon Musk es de demasiado calidad y tiene un cohete entonces como Elon Musk es de demasiado calidad y tiene un cohete yo voy a yo voy a comprar porque si pues porque el cohete y tu de muy entonces si se ponen a ver ya hizo una locura similar a las locuras que son cíclicas en ella más allá de que vino apoyado con el FOMO que puede traer una personalidad como Elon Musk en la criptomoneda pero ya está sirviendo resistencia la misma resistencia toda la vida entonces ¿dónde voy a comprar yo? si yo la vuelvo a ver en esta zona antes de eso no compro más nunca Doge hasta que yo no vea 20 Satoshi 25 Satoshi 23 Satoshi 16 Satoshi fue el último que yo compré y vendí en 40 compré el fucking dip y vendí aquí en orden de salida calidad porque yo decía que allí iba a tener un reproceso otra vez hasta 20 y en 20 iba a recomprar está bien de hecho si la tuvo porque yo vendí en esta mecha me parece pero no compré en 20 en fin para no darle muchas vueltas al asunto monedas cíclicas y de locura cuando ya se la locura bórrala de tu mente olvídate de ella no te interesa es como una ex tóxica no quieres saber de ella a menos que se vuelva a poner muy 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 buena cuando se ponga muy 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 buena tú le dices por aquí hola vale que es de tu vida flaca ahí está pero antes que pase eso de verdad que no le presten atención de hecho sería 1.36 de hermano no sabría decirte ni siquiera de qué estamos hablando de XRP dices tú ah ok vamos a ver es que las tachamos lo que pasa es que en Binance no tiene tanta historia recién o sea de los niveles de ella local top que ya vayamos que hayamos sí más o menos 0.36 es una buena no te estoy diciendo que vayas a frenar allí porque date cuenta que por ejemplo este movimiento alcista se raspó una zona verdad se raspó esta zona de liquidez a nosotros ya se la habían agarrado esta zona de liquidez se la agarró completita que en daily son como tres zonas aquí había otra zona de liquidez y se la agarró aquí había otra zona de liquidez y se la agarró en una sola mecha en una sola vela y aquí bueno claro estamos en semanal pero esto creo que fue en un solo día en dos días entonces ¿dónde cobraría yo otra zona de cobro? aquí en los 36 1.36 aproximadamente otra zona de cobro si tienes monedas y quieres buscar cobrar no cobres en 1.36 toma la zona de 1.36 como referencia pero cobren 1.35 1.34 algo así por aquí 1.89 aunque realmente esto es por resistencia horizontal si lo trabajas como zona de liquidez zona de supply estaría más o menos por acá 1.96 pero honestamente yo prefiero cobrar uno un poquito más abajo 1.95 estaría bien de hecho yo voy a poner las órdenes de venta no voy a vender todo porque yo no sé si esta esta cosa se va a los 589 como dicen los de PRP Army ok muchachos este de PRP creo que era la última no sé si habían preguntado por una más Charles mira no sé mira vamos a hacer ejercicio un poquito más fácil cuánto más o menos porcentaje de tu capital tienes en PRP y dónde compraste 3% 3% 3% porque fue lo que compraste o porque has venido cobrando es lo que te queda no has cobrado si no has cobrado yo honestamente no creo que esto se vaya a devolver otra vez a los 0.10 que más quisiera yo que verlo otra vez en los 0.25 puedes cobrar 1% de ese 3% es decir cobrar el 30% ahorita no cobrar en 1.36 sino alargarlo hasta el 1.80 a ver vamos a poner un poquito más de orden XRP o SET lo estoy lo estoy diciendo es por por la cantidad de capital que tienes dentro o sea como no tienes tanto capital que podrías hacer cobrar un poquito ahorita en 1 vamos a ver vamos a dejar aquí vamos a buscar mejor la otra zona ahí hemos dicho que la otra zona era los 0.36 que es esta y la otra zona era por acá más o menos sí más o menos entonces no has cobrado nada y tienes el 3% corriente ¿dónde compraste? 0.10 0.20 0.30 no vale pero que tú estás tú estás tranquilo y lo tienes me imagino a mediano a largo plazo no mates el 3 hermano porque mira si tuvieras un 15% dentro de tu de tu portafolio en XRP yo te diría bueno mira cobra más puedes hacer dos cobros y dejar un corredor tranquilo y te quedas a ver si llega los 5 dólares 6, 7, 92 lo que quiera llegar ¿verdad? entonces ¿qué puedes hacer? cobra algo aunque sea un 1% y separa más mucho más tu salida por ejemplo cobra 1 aquí en 0.99 0.98 cobra 1% y olvídate del 1,36 busca el 1,98 y ya no cobres más sino que dejas ese 1% restante hasta el infinito y más allá que ellos quieran sacarte es una opción es una opción porque primero para cobrar una parte de lo que ya vienes comprando tienes un excelente tienes un excelente entrada más allá de que no sea un grueso de capital pero tienes una excelente entrada un excelente promedio y ya tienes que tener una excelente ganancia entonces cobra un poquito ahorita para que no te sientas con la necesidad de estar cobrando a cada zona de interés como 1,36 y 1,49 cobra un poquito ahorita y te das la tranquilidad de poder separar un poquito más tus take profit es lo que yo haría en tu lugar a la orden hermanos ahí habían creo que habían pedido una más estoy subiendo aquí en el chat algo algo creo que lo habíamos visto no ah no no lo habíamos visto vamos a verla rapidito y damos entonces por culminada si no tienen alguna otra oportunidad que revisar mira justamente esto lo habíamos hecho en el último no sé si siguen acá los que nos acompañaron en el primer market bueno está visitando la zona que más que decirte que eso está súper bueno está visitando la zona que habíamos propuesto como entrada ya rompimos esta línea de tendencia ya rompimos esta línea de tendencia así que vamos a quitarla para limpiar un poquito el gráfico pero la entrada que yo había propuesto para este trade era los 1.28 verdad 1.28.8 más o menos y el stop loss por la zona de los 1.20 esta es tarde no necesariamente esto puede perfectamente buscar otro low verdad vemos que las bandas de Bollinger aquí sirvieron impresionantemente precisa para lo que alardean que no sirve mentira este vamos a ver vamos a ver esto va esto posiblemente tiene otra entrada no o el que lo está viendo Hugo esto posiblemente da otra entrada cuando choque con la media interna la banda de Bollinger va a crear un low posiblemente un poquito más alto y va a profundizar la divergencia que ya se está empezando a presentar entonces ¿qué podemos hacer? intenta buscar ese 0.28 1.28 perdón intenta buscar ese 1.28 que seguramente podemos sacarle un trade por allí este trade lo había mandado yo en el último market update y lo había pasado por la cuenta de Twitter entonces está allí la tarea está hecha ahora es cuestión de hacer de ustedes hacer la ejecución está buscando el escal pero apalancado ok vamos a verlo entonces para escal ¿está buscando el long o el short o lo que salga please stand up please stand up ok mira chamo te voy a decir algo aquí ya por lo menos por mi sistema se dio la entrada aquí se dio la ruptura un poquito más abajo ahí sí en la ruptura de esta vela que fue 1.30 en 1.30 se hizo la ruptura de la media interna posterior a la W en bandas guácata guácata está medio fea pero es esta ¿no? aquí rompe en esta vela que estamos viendo aquí esta vela blanca uff que feo este ¿cuál es por sistema de bandas? para sacar agarrar este trade una vez se haga la W y haga una vela cerrando por encima de la media interna se le entra en el riptest de la media interna es decir 1.30 que es donde tengo señalado acá entonces en esta vela ya te hubiese rescatado la orden de compra y el long hubiese sido hasta acá puedes haber sido hasta acá es que no sé qué palancamiento utilizas tú pero hasta acá es la primera zona de salida porque es zona de supply y la segunda es la parte alta de las bandas de Bollinger si es solamente como scale y es aplicando este patrón que tiene ya yo lo tengo medido como su grado de fiabilidad y me ha dado muy muy buenos trades si quisiera dejarlo un poquito más correr aquí hay una una zona de supply bastante importante ¿verdad? y aparte está una una zona de resistencia horizontal entonces yo no dejaría correr esto mucho más largo que 1.36 35 ¿qué pudieras hacer en este caso? vamos a ver cómo se ve pudiéramos subirlo un poquito esto ahora creó una zona de demanda aquí vamos a ver vamos a ir sacándole punta a ver qué pasa de hecho lo bajaría acá ok ok sí más o menos eso hermano más o menos aquí lo agarraría agarraría yo en los 1.30 31 1.31 y lo debería correr en primera instancia hasta los 1.33 y el segundo cobro por los 1.35 más o menos no sé cómo qué tan scalp te sirve a ti eso no sé cuánto para el cambio te utiliza pero eso es como yo lo haría de scalp igualmente si le quitamos la banda y le quitamos tanto hornito aquí ya ya salió de la línea de tendencia bajista que venía que la estaba castigando entonces no está descabellado un retest y no está descabellado tampoco llegar por lo menos a esta zona pero si es por banda por sistema entramos en 1.30 como te dije y le echamos y le echamos pichón bueno muchachos si no hay nada más que ver por allí podemos dar por culminado esto a la orden hermano espero que te sea de provecho y que te salga bien tu training bueno muchachos vamos a ver por culminada la sesión muchas gracias a todos por estar acá por participar vamos a intentar hacer esto más recorrentemente por lo menos ver si es posible hacer una vez a la semana o aproximadamente esa más o menos así y este que le sirva saben que si no lo pueden ver en live lo pueden seguir viendo en nuestro canal de youtube así sea un poquito largo seguro van a sacar el material de bastante provecho nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y nos seguimos viendo en otro market update morir morir Gracias.